Es un auditorio muy recogidito y muy bien, y veo que escucháis muy bien, así que espero estar a la altura contándoos un poco mi rollo, que es a lo que he venido. Bueno, cuando Susana me propuso esta charla, ella me dio un título base que a mí me parece fantástico, que es opinar sobre lo que vemos. En el fondo pensé, no es esto lo que hace cualquier opinador, todos los opinadores opinan sobre lo que ven, salvo probablemente los opinadores que sean invidentes, perdonadme la broma. Pero en el caso concreto de la opinión que yo hago, de la opinión a la que yo me dedico, es una opinión muy concreta que es opinar sobre ver televisión. Ver televisión es algo que hacemos todos, probablemente todas las que estamos aquí, permitidme que hablen femenino, vemos la televisión, ¿no? Yo espero, espero, espero que no haya aquí mucha gente de la de yo no tengo televisor en mi casa. Si lo hay no levantéis la mano, por favor. Pero el principal reto que veo yo de opinar sobre ver televisión es que precisamente es algo que hacemos absolutamente todos, que hago yo, pero que hacemos cualquiera de los que estamos aquí. Yo recuerdo una actividad muy de adolescente y que probablemente ya se ha quedado muy viejuna gracias a las redes sociales y a nuestra manera actual de comunicarnos. Era cuando llegaban los anuncios de cualquier serie a la que estuviera muy enganchada y llamarte con una amiga en los anuncios para comentar lo que habías visto y lo que ibas a ver. Entonces, cuando me planteaba hablar sobre opinar sobre ver televisión, lo primero que me planteaba es algo que puede hacer absolutamente todo el mundo. No todo el mundo está preparado para opinar sobre tecnología, como opinar luego Marta, o sea, como nos va a hablar luego Marta, para hablar sobre, no sé, política exterior, como probablemente luego nos hable Rosa María Calaf. Pero el hecho de que todo el mundo vea mucho la tele puede hacer creer a mucha gente que cualquiera está cualificado para hablar de televisión o para escribir sobre, o para opinar sobre televisión. Entonces, ¿cómo se marca la diferencia entre un opinador de televisión, digamos, capaz y lo que haríamos cualquiera de nosotros o lo que habría hecho yo hace 20 años? Evidentemente no existe un carné de opinador de televisión, pero yo pensaba que serían las cualidades que yo consideraría o que yo considero en la gente a la que yo admiro y yo leo escribir sobre televisión. Entonces, pensaba que aparte de ver muchísima televisión hay que conocer la televisión desde dentro, que no es algo muy habitual entre muchos opinadores de televisión y yo tengo suerte en ese sentido porque me dedico a escribir televisión. Al mismo tiempo que escribo sobre televisión, escribo televisión. Entonces, esa doble vertiente funciona bien. Y me resulta muy útil en los dos sentidos. Me resulta muy útil tener la mirada crítica a la hora de escribir tele y me resulta muy útil escribir tele a la hora de probablemente ser mucho más benevolente con las cosas que veo y cómo se hacen y cómo se producen. Hablaba de eso, de que yo creo que en primer lugar hay que tener ese conocimiento de cómo funciona el medio, además de ver mucha televisión. Pero al mismo tiempo creo que hay que tener una mirada, creo que hay que tener algo particular, algo que te diferencie. Que probablemente no tiene que ser algo necesariamente buscado, pero sí tienes que tener una manera de ver la tele. Tu manera de ver la tele no puede ser igual que la de cualquier otro, porque también uno se pregunta ¿qué espera un lector que acude a alguien que escribe sobre televisión? ¿Qué necesita? Pues necesita otra perspectiva, necesita otro sitio, necesita otro lugar. En ese sentido, yo sí que creo que existe, a pesar de que ahora se escribe mucho sobre televisión y tendemos a creer que la crítica de televisión es una cosa que ha florecido recientemente, precisamente por la gran cantidad de opinadores de televisión y críticos de televisión que hay ahora mismo. Yo creo que en España sí tenemos buenos referentes de crítica televisiva, buenos referentes históricos, quiero decir. Hay un crítico que murió hace ya bastantes décadas de la ABC, que era un gran crítico de televisión que se llamaba Enrique del Corral, que firmaba con su seudónimo en otros medios, era Viriato, y era un gran crítico de televisión y probablemente uno de los fundadores de la opinión de televisión en España. Luego, para mí, otro de los referentes o de los grandes referentes en ese sentido fue Juan Cueto. Juan Cueto murió hace tres o cuatro años, no me acuerdo exactamente de la fecha ahora mismo. Fue probablemente el que fundó la crítica de televisión en España o la opinión de televisión moderna en el diario El País. Era un tipo también fundó Canal Plus y fue, o se le atribuye, esto habría que certificarlo, la creación del término progresía para hablar de las izquierdas burguesas, lo cual ya le coloca en una posición diferente. Y dado que estamos hablando, estamos en un congreso de mujeres que opinan y acabo de mencionar a dos señores, creo que es justo y necesario que mencione en este caso a mis dos referentes fundamentales en cuanto a escritura de opinión y escritura de opinión de televisión, que son, por un lado, Maruja Torres, no hace falta que dé más detalles del tipo de columnista de la que estamos hablando, del tipo de periodista de la que estamos hablando, todas aquí la conocemos. Y por otro lado, para mí lo es, y tengo la suerte de poder llamar la amiga también, Rosa Belmonte, que trabaja en ABC y en los diarios regionales de Vocento. De las dos, yo he aprendido una cosa que me parece fundamental a la hora de afrontar la escritura, sobre todo la escritura en periódicos, y bueno, en el guión también, pero en el guión se sobreentiende, que es, y se lo dijo Maruja Torres a Jordi Évola en la entrevista, que no sé si tuvisteis la suerte de poder ver, que es fantástica, está colgada en la web de La Sexta, la podéis recuperar, que es escribir como hablas. A mí me parece fundamental, o por lo menos en el estilo al que yo aspiro a lograr, el estilo que yo aspiro a lograr es un estilo muy prosaico, muy hablado y muy fácil. Es un estilo donde puedes intentar transmitir ideas complejas, pero que desde luego mi manera, o la manera que creo que es más bonito de lograr, es hacerlo a través de un lenguaje fácil. Pues lo que decía Maruja, no digas búcaro si puedes decir jarrón. Entonces, partiendo de esta base y partiendo de estos referentes de los que os hablaba, sí que es verdad que la escritura en televisión versus la escritura de televisión, sí que tiene matices en el sentido del género y de las proporciones de mujeres que hay en ambos sectores. Yo creo que en el mundo del guión, a pesar de que hoy estamos aquí dos guionistas, que está Laura Ferrero por ahí sentada y seguro que entre el público hay alguna más, yo creo que sigue habiendo una disparidad muy grande. O sea, yo creo que las mujeres seguimos siendo una escandalosa minoría, dada el hecho de que las escuelas de guión están llenas de chicas y las escuelas de audiovisuales, las facultades de comunicación audiovisuales están llenas de mujeres. Somos mayoría abrumadora y cuando llegamos a ciertos puestos de decisión o a ciertos departamentos, es verdad que es mucho más difícil entrar. En la crítica televisiva, por contra, sí que tengo la impresión de que es un género bastante más feminizado. Yo sí que puedo mencionar del tirón más de la mitad de compañeras que creo que hacen muy buena crítica televisiva. Y creo que eso parte también de cierto prejuicio, en el sentido de que hay secciones de los periódicos que son las mal llamadas, a mi juicio, soft, o que se llaman soft en algunos medios, en las que sí es común encontrar mujeres, o sí es mucho más común encontrar mayoría de mujeres, porque no se consideran tan relevantes. Por un lado, tendríamos que ver dónde está la relevancia cuando telenovelas como Cristal pararon guerras como la de Sarajevo, o sea, hacían parones para ir a ver Cristal. Creo que era Cristal, no me toméis muy en serio, pero tengo el nombre exacto de la telenovela en algún sitio. Y cuando la televisión es el medio de comunicación de masas por antonomasia y sabemos el poder que sigue teniendo a pesar de que vivimos en un mundo que parece querer dejarla atrás. Pero sí que creo, retomando, que con la televisión sí que ocurre esto, que como la crítica televisiva en los periódicos o en los medios no se le da tanta importancia como puede tener, pues eso, nacional, internacional, economía, opinión global, pues sí que son sectores donde no es tan difícil o donde es bastante común el acceso, incluso el acceso a la opinión. A pesar de eso, he de deciros que hasta que llegamos, hasta que nos llamaron a tres mujeres para la columna de opinión que firmamos semanalmente en el país. Vamos, que yo hago los martes, cada compañero lo hace un día de la semana, que yo creo que empezamos como en mayo de 2021. Ninguna mujer firmaba esa columna en el país en ese momento. Los siete días de la semana era una columna absolutamente copada por hombres. Y en ese momento nos llamaron a Jimena Sabadu y a mí, no sé si la conocéis, escribe todas las semanas en el país. Y poco después entró a formar parte del equipo de los siete que firmamos, Eva Guimil, extraordinaria columnista, periodista, exdirectora de televisión y guionista. Lo cual también es muy sintomático y desde aquí me gustaría aprovechar también para darle las gracias a la persona que nos llamó y a la persona que se dio cuenta de que la sección de opinión de televisión del país igual hacía falta alguna voz femenina, que fue Eugenia de la Torriente, que durante los últimos años estuvo trabajando, fue una de las directoras del país hasta su marcha el año pasado. Y en ese sentido yo creo que la decisión que tomaron fue para bien, no solo porque cogieron, me excluyo de este halago, porque cogieron a gente que sabía mucho de televisión. O sea, porque además de coger a mujeres que sabían opinar, cogieron a mujeres que sabían muchísimo de lo que estaban hablando, mucho más que algunas de las personas que ya estaban opinando sobre televisión en el país. Y creo de verdad que ahora mismo, y no es por tirar flores al sitio donde trabajo, tienen una muy buena sección de televisión del país en general. Dicho lo cual, me gustaría utilizar un poco todo este pretexto para hablar de cómo hablar de televisión, cómo está la televisión, cómo están los medios que hablan de televisión y cómo es el lector que lee sobre televisión, brevemente. Ahora mismo la televisión está metida en un fregao enorme, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, ¿cómo opinar de esto? Pues es muy complejo porque es verdad que hay que ser plenamente conscientes de que la televisión es mucho más que el programa que yo veo esa noche y del que escribo, es mucho más que cuando yo me siento a ver, yo qué sé, a Macarena Olona entrevistada por Jordi Évole y al día siguiente escribo una columna sobre esto. Yo creo que ayuda muchísimo ser consciente de que el panorama internacional está muy delicado y el panorama nacional también. Venimos de unos años buenísimos de televisión, donde se han producido una incontable, bueno, incontable no, pero una ingente cantidad de series. Hemos vivido en la época de lo que se llama la Pic TV, que es un término que acuñó un directivo norteamericano extraordinario que se llama John Landgraf y que viene a decir que hemos vivido hasta ahora, en los últimos 8, 9, 10 años, la época de las series como churrerías. O sea, estoy segura de que muchísimas de vosotras estáis hartas de no saber qué ver por tanto que hay para ver, de encender cualquier plataforma y pasar horas buscando entre sus recovecos para elegir qué ver. Bueno, pues parece que esa época de producción ingente está terminando. No estamos viviendo un crash de las series, ni el mercado se va a hundir, pero parece que estamos llegando a un valle mucho más estable. En España, ¿cómo traducimos esto? Pues en España sigue siendo un nicho de producción internacional importantísimo, entonces se van a seguir haciendo muchísimas series, porque digamos que nos hemos convertido en el lugar predilecto para producir de plataformas como Netflix. Entonces eso nos va a seguir haciendo tener una cuota importante de ficción en español de la que podremos seguir opinando bien, mal o regular. Luego, por otro lado, en España también estamos en un momento bastante convulso televisivamente hablando, pues ya sabéis todo lo que está ocurriendo en Telecinco con los cambios que está pidiendo Mediaset y digamos la especie de censura que están aplicando. Por otro lado, Antena 3 mantiene un liderazgo fortísimo, que era algo que si nos hubiesen dicho hace tres años nadie habríamos creído. Y por otro lado, Televisión Española está muy a la baja. Y al mismo tiempo, si comparamos la Televisión Generalista con la Televisión de las plataformas, pues a pesar de que la Televisión Generalista no está perdiendo tanto como la mayor parte de la gente cree, sí que es verdad que vamos a un modelo donde la televisión está cambiando muchísimo y es algo que tenemos que tener muy presente la gente que opinamos de Televisión. En cuanto a las personas que nos dedicamos a opinar de Televisión, yo sí miro un poco el mapa y por supuesto sin dar nombres porque a la mayoría de mis compañeros los adoro y a los que no, o a los que su estilo no me entusiasma, pues está bien. Creo que cometemos unos cuantos errores a la hora de... Me incluyo porque seguramente muchos de ellos peco. Creo que la opinión de Televisión actual en España es muy, o en muchos sentidos, es muy adanista. Primero porque está llevada a cabo por gente muy joven y primero porque tiene muy pocos recursos. Entonces, creo que es una opinión que tiende a creer que la televisión que se hace ahora es la mejor televisión que se ha hecho nunca y creo que cierto recorrido histórico o cierta mirada histórica nos puede ayudar a entender que eso no es necesariamente así. Luego, por otro lado, creo que desde que las series se pusieron de moda y se convirtieron en... Voy a decir una expresión que detesto, pero creo que me vais a entender perfectamente, en un artefacto cultural, sea lo que sea eso. Creo que desde que las series se empezaron a ver desde los ojos de la cultura, muchos escritores, esto lo explica muy bien la profesora Conchica Escajosa en un libro que se llama La cultura de las series, muchos escritores, muchas gentes de la cultura, muchos intelectuales, de repente decidieron que era una cosa de prestigio escribir, hablar y opinar sobre series. Entonces, eso también yo creo que ha llevado a que muchas veces se opine de televisión estrictamente desde lugares elevados, cuando si algo es la televisión, es algo mundano a lo que podemos acceder absolutamente todos. Entonces, creo que tratar de darle una categoría a la televisión, por ejemplo, comparándola con el cine o elevándola a la categoría de arte, es innecesario, la televisión no lo necesita. La televisión ya era algo extraordinario antes de que los grandes escritores echaran el ojo y empezaran a comparar las series con Shakespeare. Y luego, por otro lado, creo que la opinión de televisión también adolece precisamente de centrarlo todo en las series. Creo que evidentemente las series son una parte fundamental de la televisión y, entre otras cosas, la que a mí me da de comer y mi vocación. No quiero tirar piedras sobre mi propio tejado, pero creo que es verdad que la opinión de televisión adolece de prestarle poca atención a otro tipo de programas, programas de variedades, programas informativos, entretenimiento en todas sus variantes. Y creo que hoy día es muy habitual, tal vez un poco por lo que decía antes, desde esa rémora de tener la televisión elevada a cierta categoría, no prestarle atención al entretenimiento televisivo o prestarle menos atención al entretenimiento televisivo. En general, hacer de menos al entretenimiento. Yo sospecho mucho de la gente que hace de menos al entretenimiento porque cree que el entretenimiento es un antónimo de la cultura y no es verdad. No es verdad. Es un argumento que se desmonta muy fácilmente. Por otro lado, a pesar de que la televisión lleva ya 15 años, tranquilamente 20 años, podemos irnos al inicio de los Soprano, con esa pátina cultural, intelectualoide, llamémoslo así, es verdad que siguen existiendo críticos, no voy a dar nombres, pero todos sabemos, que siguen menospreciando la televisión, que siguen considerando la televisión una cosa menor, sin importancia, mal hecha, hecha rápida, zafia, no sé. La televisión es un medio y como tal es muy difícil categorizarla dentro de esos maximalismos. Entonces, por esa parte yo creo que el dibujo un poco general de la crítica de televisión o de la opinión televisiva en España aborda un poco todo ese tipo de personajes, pero es verdad que al mismo tiempo, de la misma manera, cada vez se escribe mejor de televisión, cada vez se escribe más sobre televisión, cada vez se opina con más conocimiento de causa sobre la televisión, porque creo que además cada vez hay más permeabilidad entre la gente que opina de televisión y la gente que hace de televisión. O sea, cada vez existe un mayor conocimiento entre ambos mundos y creo que eso ayuda mucho a escribir sobre televisión. Yo tengo la impresión de que hace años, cuando se escribía sobre televisión en España, se apoyaba mucho a algunos críticos en el chascarrillo, en el chiste fácil, es muy fácil reírse de una serie, es muy fácil reírse de un programa, es muy fácil tener ese ingenio, esa mordacidad y saber aplicarla a los defectos de una serie o de un programa. Y en el fondo además solo está hablando de la persona que está ejerciendo ese tipo de crítica, ni está hablando del producto, no se trata de una crítica elaborada y sólida. Ahora bien, es mucho más difícil saber detectar dónde vienen los problemas, saber detectar por qué se han producido, saber detectar un montón de situaciones que influyen en que una serie sea de una manera o sea de otra. Yo siempre me acuerdo de una frase de Vince Gilligan, que es el creador de Breaking Bad, no sé si lo tenéis muy presente, que una vez vino a decir algo así como que la televisión mala o la televisión que aparentemente a nuestros ojos está mal hecha o las series malas o los programas malos, si queréis, cuesta lo mismo hacerla que la buena. No en el sentido de que puedes elegir si hacerlo bien o hacerlo mal, sino en el sentido del esfuerzo tan enorme que conlleva sacar adelante una serie de televisión, un programa en directo, unos informativos, un especial. Y a mí eso es algo que me gusta tener muy presente y que también tengo muy presente, probablemente porque seguro he hecho muchas series malas y también me ha costado sangre, sudor y lágrimas sacarlas adelante. Entonces, desde ese lado, como yo opino sobre televisión, pero también escribo sobre televisión, yo creo que soy bastante o procuro ser bastante justa e incluso probablemente a ojos de alguna gente seré benevolente, pero es verdad que una vez que trabajas dentro y que sabes cómo funciona, entiendes perfectamente que una serie, un programa, los informativos, son trabajos en equipo que funcionan con una cadena de trabajo tan grande que el milagro es que salgan bien. Porque es muy fácil que en cualquier punto de esa cadena algún eslabón se rompa y algo no salga bien. Hay tantas cosas que tener en cuenta que hacer una serie es prácticamente evitar una catástrofe a cada minuto. Entonces, conseguir hacer una serie buena o conseguir hacer un buen programa, yo lo concibo como poco menos que un milagro. Entonces, cuando asisto como espectador a algo así, pues no puedo por menos que celebrarlo y cuando no es así y detectas fácilmente dónde están los problemas, pues también compadeces a la gente que lo hace o por lo menos los entiendes y probablemente tu juicio de valor es un poco más sereno o menos implacable que el de otras personas que creen que tienen de alguna manera cierta verdad absoluta. Por otro lado, sí que no quería dejar pasar la ocasión, ahora que estamos hablando de opinar sobre ver, de cómo están los medios donde se opina sobre ver, de cómo está la situación o el dibujo general de la situación de los medios donde opinamos las personas que opinamos sobre televisión. Yo creo que vivimos en un buen momento en el sentido de que ahora hay muchos más medios donde se opina de televisión de lo que había hace años. Es verdad que el hecho de que se considere la televisión parte de la cultura ha hecho que a mucha gente le cambie el chip. De hecho, por ejemplo, en el país, desde hace unos cuantos años, televisión ya forma parte de cultura que antes no formaba parte de cultura. Creo que es un buen momento. Aún así, creo que la precariedad provoca situaciones en las que los opinadores de televisión muchas veces se la tienen que envainar y voy a explicar por qué. Una cosa es ser, y creo que a los críticos de cine les pasa algo similar, una cosa es formar parte de la plantilla de una redacción, de una revista, de un periódico y tener asegurado, digamos, tu sueldo todos los meses. Y otra cosa es ser autónomo, como lo son muchísimos opinadores e informadores de televisión. Entonces, los opinadores e informadores de televisión que son autónomos son, como las mujeres que opinan, peligrosas y peligrosos. Esto provoca que muchas veces opiniones desfavorables tengan consecuencias en su trabajo. Del hecho de, si alguien escribe una crítica negativa sobre una serie de una productora, se puede esperar que esa productora o esa plataforma, no digo que sea algo generalizado ni que hagan todas, pero es algo que ocurre. Se puede esperar que esa plataforma o esa productora pueda tener ciertas represalias hacia ese periodista en forma de, no te concedo una entrevista en la próxima presentación que tengamos de la próxima serie, no formas parte de este yanket, se nos ha olvidado llamarte para esta otra cosa. Entonces, es verdad que eso para un periodista freelance, para un periodista autónomo, es la muerte. Necesitas poder tener acceso a absolutamente todos los medios, a absolutamente todas las plataformas, a absolutamente todas las series, porque de ese día a día vives. Entonces, es verdad que esa falta, no falta de independencia, pero esa manera de intentar presionar o apretar las tuercas, afecta en el día a día a muchos periodistas que tienen que vivir única y exclusivamente de la opinión. Yo en ese sentido me considero una privilegiada porque mi principal fuente de ingresos es el guión. Yo soy guionista. Todo el trabajo que hago como periodista es un trabajo que hago, evidentemente también por dinero, no lo hago gratis, pero lo hago sobre todo porque me gusta muchísimo y aprendo mucho tratando de analizar y de ver la tele de otra manera y de comprender de otra manera a la hora de escribir. Porque yo creo que escribir, que es algo que decía mucho, por ejemplo, Joan Didion, yo creo que escribir ayuda a pensar muchísimo, a interiorizar. Entonces, para mí es un proceso muy interesante el de escribir sobre una serie, escribir sobre un programa, porque al mismo tiempo me ayuda a hacer una reflexión que si bien la hago mientras estoy viendo lo que sea que estoy viendo de lo que sé que tengo que escribir, no culmina hasta que no escribo e interiorizo y comprendo de otra manera esa situación. Y luego, por último, sí me gustaría hablar un pelín del lector, porque yo creo que en estas tres patas que os decía, el opinador, la televisión, los medios sobre televisión y el lector, que creo que es lo que engloba un poco el universo opinar sobre lo que vemos. Creo que, evidentemente, escribo para un lector, escribo para una lectora y creo que es importante saber para quién estás escribiendo, a pesar de que yo no sé exactamente para quién estoy escribiendo, pero sí sé para quién me gustaría escribir. Entonces, creo que es muy importante tratar al lector de igual a igual. Yo estoy muy... vivimos en un mundo en el que creo que nos infantilizan mucho, no solo a las mujeres, a las mujeres especialmente, pero creo que se nos infantiliza en general desde la política, desde la prensa, desde casi todos los lectores. Entonces, a mí me parece importantísimo tratar al lector de igual. Yo no voy a dar por hecho que el lector sabe menos que yo. Yo voy a considerar al lector como un cómplice, sobre todo porque era lo que me gustaba que me consideraban a mí cuando yo era solo lectora y no escribía. A mí me gustaba mucho Maruja Torres, me gustaba mucho Elvira Lindo, me gustaba mucho Vázquez Montalbán, me gustaba mucho Teren Simóes, me gustaba mucho toda esa generación porque siempre parecía que estaban guiñándole un ojo al lector. Siempre parecía que la broma era compartida, que el chiste era compartido, que todo era común. Entonces, yo leía todo el rato referencias cuando tenía 13, 14, 15 años en prensa de autores que no conocía, libros que no había leído, programas que no había visto, películas que no conocía. Y entonces eso que hoy como escritora en medios muchas veces te censuran, ay no, pero aclárale a la gente quién es tal o explícale a la gente qué es cuál. Para mí como lectora siempre supuso un reto que no me lo explicaran, que dieran por hecho que yo lo sabía y que si yo no lo sabía hiciera el esfuerzo extra de tratar de estar a la altura de la persona que estaba escribiendo para que yo la leyera. Por otro lado, para mí, pero esto ya es una cuestión personal, es imprescindible intentar escribir desde el humor. Yo no, a pesar de que creo que ahora no he estado especialmente divertida, creo que cuando me siento a escribir siempre pienso, la persona que me lea tiene que entretenerse y voy a intentar que se ría en algún momento o que por lo menos sonría o que haga como hacemos muchos, que escribimos ja, 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 ja en un WhatsApp, aunque no nos estemos riendo en realidad, pero sabemos que es gracioso, entonces decimos ja, 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 ja. Entonces yo creo que, pues eso, nada más que escribir como hablar y transmitir sentido del humor y tratar de transmitir que a veces cuando opinamos parece que se nos queda un poco por el camino porque parece que somos meros jueces que estamos para dar un aprobado o dar un suspenso a un programa. Para mí en el fondo escribir de televisión también es escribir sobre la vida porque la televisión muchas veces es un reflejo no necesariamente de nuestra vida sino de otras vidas, de otros mundos y te lleva a otros sitios. Entonces para mí opinar sobre televisión es tratar de transmitir la pasión que a mí me provoca y me suscita y me genera la televisión. Yo una vez de niña, tendría, no sé, 8 o 9 años, un día llego al colegio y abrí la mochila y empecé a sacar los libros y tal y cuando voy a sacar el estuche, pues en lugar del estuche había metido el mando de la tele y de repente aparecí en el colegio con el mando de la tele. Todas las chicas, pero yo iba a un colegio solo de chicas, se rieron de mí también, se rieron de mí bien, no se rieron de mí mal, les hizo mucha gracia porque sabían que yo era una persona, y luego lo seguí siendo, pegada a un televisor. Entonces, el mando de la tele y la tele siempre han venido conmigo y si de alguna manera logro transmitir escribiendo y hoy un mínimo de la pasión y del interés que me suscita la televisión, pues me daré por contenta. Gracias, Paloma. Yo quería preguntarte por la repercusión, sobre todo que tú notes a través de las redes, más allá de los lectores en papel del país o de Vanity Fair, la repercusión de opinar sobre televisión, ¿no? Porque en otras ediciones que han estado aquí compañeras que nos cuentan cuál es la repercusión que como mujeres opinando sobre la actualidad política tienen sus artículos, yo quiero también saber si hay esa repercusión airada hacia ti opinando sobre televisión y también, ya añado, opinando en televisión, porque tal vez hay quien está aquí y se da cuenta de que Paloma Rando ha estado en Sálvame. Entonces, la repercusión de tus opiniones. Yo sí que he notado un salto enorme desde que escribo en el país. Cuando escribía en Vanity Fair, que estuve muchos años trabajando en Vanity Fair, mis opiniones eran más o menos celebradas y lo notaba y siempre noté mucho cariño por parte de la gente. Desde que escribo en el país, todo se ha multiplicado por mil. Noto, no recibo muchas críticas directas a mi persona, digámoslo así como lo diría Isabel Pantoja, pero no recibo muchas críticas directas a mi persona, pero es verdad que el medio de base tiene muchos críticos. Entonces, da igual que sea yo, yo noto que no van hacia mí. O sea, que irían a, si el texto fuera anónimo, la crítica estaría igual porque es una crítica al país. De la misma manera, sí que noto muchísimo cariño. Y todo lo que recibo de la gente es, sobre todo, cariño. O sea, yo, por ejemplo, lo que mencionabas de Sálvame, yo fui a Sálvame porque Jorge Javier leyó una columna mía un día y decidió agregarme a Instagram porque le había gustado. O sea, quiero decir, yo también conozco gente del equipo de Sálvame, tengo amigos trabajando ahí. Pero no fue más que el hecho de, cuando escribes en el país, pues bueno, muchísima gente te lee. Entonces, todo se multiplica. Es como ir a Gran Hermano, que dicen los sentimientos, las emociones se magnifican. Pues escribir en el país es como vivir en Gran Hermano, en ese sentido. Pero yo de verdad he de decir que, en general, las opiniones que recibo, o sea, el feedback que recibo del lector es muy bueno. Y cuando se me acerca gente, si me ocurre, me sorprende mucho que me ocurra porque uno piensa que la gente que escribe en prensa ya no... Yo salgo muy poco en la tele. Y yo pienso que la gente que escribe en prensa ya no es conocida, no nos conoce nadie. Y sí que me pasa a veces en bares y tal. Se me acerca alguien y todo el mundo es muy cariñoso, muy generoso. Y tengo que decir, tengo que dar las gracias desde aquí a toda la gente que es tan cariñosa y tan generosa conmigo. Y luego es verdad que la gente de los medios, la gente de la propia televisión, sí te tiene muy en cuenta, mucho más de lo que yo pensaba. Mucho más, de hecho, de lo que yo tengo en cuenta, las críticas que leo sobre cosas que hago. O sea que, pero creo que eso en gran medida tiene que ver por escribir en un medio como El País. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Paloma? Tenemos unos minutos. Sí, allí hay una mano levantada. ¿Le puedo acercar a alguien un micro al fondo? Hola, Paloma. Bueno, un placer escucharte en primer lugar. Y bueno, yo quería preguntarte en tu papel de opinadora de televisión, ¿cómo has visto con la perspectiva del tiempo? Porque ya han pasado dos años la repercusión que ha tenido el documental de Telecinco de Rocío Carrasco. Tú en un inicio fuiste bastante crítica en un artículo de Vanity Fair. Entonces, bueno, primero quería saber cómo se tomó tu artículo crítico con algo que fue de audiencia de masas y cómo lo ves con el paso del tiempo a día de hoy, pues la influencia que ha tenido, cosas que se han hecho bien, mal. Mi impresión, pero esto es una impresión, no tengo nada que lo pruebe. Es que parte de que hoy Mediaset se haya puesto tan pejiguera en cuanto a de qué se puede hablar y de qué no, viene de aquello. Pero ya os digo, es mi impresión, no tengo pruebas que, no puedo sacar unos documentos aquí, unos memos secretos de Mediaset que lo atestiguen o que lo ratifiquen. Yo creo que el documental de Rocío Carrasco ha marcado un antes y un después en la manera de hacer televisión. Creo que en algunos sentidos ha aportado muchas cosas positivas. Creo que el hecho de que se hable como se ha hablado de la violencia de género ha hecho que muchas mujeres en su casa se sientan muy acompañadas y se sientan y descubran ciertas cosas. O sea, creo que en ese sentido sí que ha hecho mucha pedagogía, a pesar de que sí, yo soy bastante crítica con él. Creo que a Mediaset le ha ocurrido una cosa con el paso de los años y en parte por esto. Es que Mediaset antes era dos cadenas muy divertidas y creo que han perdido muchísimo el sentido del humor. Y creo que parte de conseguir que haya un arrastre y que tengan una audiencia masiva es que divierten y entretienen. Eso no es incompatible con hacer otro tipo de contenidos. Quiero decir, ni estoy diciendo con ello que haya que frivolizar sobre ese asunto. Me parece que el tono era el que tenía que ser. Pero sí que creo que ha llevado a Telecinco a una situación donde ahora mismo, junto con otros factores, no solo esto, Telecinco creo que ahora mismo está en un momento de crisis muy grande y que van a tener que reinventarse por enésima vez. No dudo que puedan hacerlo, pero ahora mismo están en un abismo y veremos cómo salta en ese abismo. Y creo que, en cierta medida, a pesar de que influyen otros muchos factores, digamos que empezó ahí. Le damos el aplauso final a Paloma y el agradecimiento por formar parte de Molleres que opinan. Gracias. 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 Gracias.